Yo nací con la luna de tu verdad Y nací con un alma pirata Yo nací con un rey peruña Tomador de perra Y en el frío De la cruz De la cruz Ricos y rojas de su hijo Los ojos del mar De la cruz Pedacito de aguardia que salga Subir y cantar De la cruz Son tus noches Tiro bien estrellas Palmera y mujer De la cruz Tiro bien estrell A muchas de tus gracias regalas Tendré que volver Tiro bien estrellas Tiro bien estrellas Verano cruz Son tus noches Diluvio de estrellas Valverá mi mujer Verás tú Y bendice Alguien hasta tus plaguas En que ganas Tendrás que volver ¡Gracias!